La empresa de campismo popular en la provincia de Granma destaca por su contribución como sector estratégico de la economía cubana en el cumplimiento de los planes y el presupuesto previsto por cada etapa con eficiencia y calidad en la prestación de los servicios. El pasado año sobrecumplieron el plan de campistas físicos en un 46% y los campistas días sobrepasaron lo previsto. De igual forma creció el nivel de ocupación, los ingresos totales, crearon utilidades, avanzaron en el programa de soberanía alimentaria con la implementación de fincas de autoconsumo en las instalaciones con aporte monetario significativo, entre otros logros que le permitieron ser reconocidos como la mejor empresa de campismo del país. En el sindicato hay mucho entusiasmo, fuimos los primeros en depositar las finanzas y las MTT en nuestra oficina recaudadora, todos los trabajadores están motivados, con lo que nosotros queramos contar con ellos para lo que sea, dan un paso al frente. Nuestra empresa ha venido cumpliendo con todos los planes técnicos económicos mes a mes, fuimos ganadores del primer lugar a nivel de OSDE, ahora con la entrega de la bandera de vanguardia nacional, con la motivación de todos los trabajadores. Por eso este primero de mayo vamos a cerrar el desfile con mucho entusiasmo con todos los trabajadores de nuestra empresa. Por la alta responsabilidad que asumen en el desarrollo económico en esta región del oriente cubano, la empresa de campismo popular fue declarada centro en primero de mayo y merecedora de la categoría colectivo vanguardia nacional. Ambos estímulos entregados en acto político-cultural, que contó con la presencia de Yudelquis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, reconocen la dedicación de los trabajadores, quienes se sobreponen a las dificultades en aras de desarrollar la empresa estatal socialista. Elena Lienz, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.